En Michoacán, el PRD espera recolectar 154.976 firmas dentro de la meta nacional del partido de 2 millones de firmas para poder echar atrás la reforma energética y llevar al asunto a consulta popular. En el arranque formal de la campaña de adhesión a esta lucha de la izquierda de manera simultánea en todo el país, Carlos Torres Piña, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, dijo que México necesita establecer la soberanía sobre su recurso petrolero y dejar de lado el intento de privatizar este acervo emblemático del país. Anunció que este día se constituyó el Comité Operativo para recabar las firmas, entre cuyos integrantes está el líder congresista Silvano Orioles Conejo. Señaló que en Morelia se requieren reunir 13.000 firmas y en municipios más pequeños como Purándiro, la meta es de 2.000 firmas. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela. Gracias. Gracias. Gracias.